¡Vamos! 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 ¡El último Salón, ¡Animo! ¡Vamos! 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 ¡Y se puede! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya lo llegan! ¡Venga! ¡Ya llevaron! ¡Ya llevaron! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¿Quieres, papá? ¡Eso! ¡Bien! ¡Horra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Vamos! Por México, hermano. Para mí es igual un orgullo porque es la primera vez que termino con mi hermano. Es mi cuarto maratón. La vestimenta fue con lo memorativo que hoy es el año del mundial. Y estamos muy orgullosos de haberlo acabado. Fue muy difícil, pero lo logramos. Pero la verdad, feliz. Estamos encantados con la organización del maratón. A mí me sorprendió mucho la gente apoyando en todo el recorrido. La verdad es que son motivaciones que uno necesita cuando viene ya con las piernas bien cansadas. Y si no es por ellos, la verdad es que a lo mejor uno tendría que rendirse. Pero no, aquí estamos y logramos llegar a la meta feliz de la vida. Ocho o nueve años corriendo así, sí me he podido acoplar bien con la máscara. No tengo ningún problema. Al contrario, eso es lo que ayuda a motivar a los demás y a la gente con la que vengo. Y es lo que hemos dejado de legado hacia la demás gente. Me encantó. La verdad es que yo vengo de Culiacán. Y me encantó ver que durante todo el recorrido había muchísima gente y estaba todo el mundo bien animado. Y te echaban poros, te veían cansados. Cansado y no dejaban de animarte. Y eso te inspira mucho a seguir adelante. En el kilómetro 40 me dio un calambre en las dos piernas. Pero me logré recuperar y logré acabar. Y es una satisfacción enorme. No cualquiera acaba un maratón. Este ya es mi tercero. Y lo más importante que al terminar, pues, ayudo a las instituciones de los niños que estoy apoyando. Eso es lo más importante y queda un sabor de boca enorme. Estoy muy contenta. Disfruté mucho la carrera. La verdad estoy muy contenta y muy emocionada todavía. Con la adrenalina. Yo estoy feliz. Igual mucho sentimiento. Es algo que todos tienen que hacer. Es lo mejor que existe. Es un recuerdo para toda la vida. Porque es la primera vez que lo corro. Mucha vida, felicidad. Y todo mi corazón está aquí. En esta medalla.